La Peña de los Altivos es un proyecto educativo que nació como un acto por el día de la tradición en el año 2010 y que año a año fue creciendo y rompiendo un poco esa estructura de acto para convertirse en una gran peña. Es una peña que tiene como papel en toda la comunidad, de verlo, alrededores y si se quiere también a nivel provincial. Desde ya el año 2016 en adelante hemos tenido declaración de interés principal, la esposa del 2018 de interés provincial por la Cámara de Diputados y en el 2020, en la pandemia, tuvimos también la declaración por la Cámara de Senadores dada la gran convocatoria que ya tiene el evento en sí y sobre todo por esto de sostener la enseñanza del folclore dentro de la escuela porque más allá de que se celebre el día de la tradición, nosotros en esta gran fiesta mostramos todas las habilidades que tienen nuestros alumnos a nivel primario y que van aprendiendo durante el año educativo.